piloto vamos a empezar siendo sinceros ir al gimnasio a veces es incómodo y aburrido o te motiva o todo lo contrario tu problema es que no sabías que tenías una alternativa mucho más sencilla que perderte en un mar de pesas nuestra propuesta se aleja de lo que siempre has visto en el gimnasio allí la gente solamente está sentado en máquinas haciendo pesas o haciendo cardio y esto desmotiva mucho cuando tu objetivo es sencillamente estar más en forma para mejorar en tu deporte pero tranquilo porque con nuestro programa de entrenamiento y el material mínimo puedes montarte los entrenamientos por tu cuenta puedes entrenar desde tu casa o como muchos ya lo están haciendo en tu propio garaje el material básico que te proponemos para que entrenes desde casa es este una esterilla bandas de resistencia corta bandas de resistencia larga goma para dedos un trx boss un fútbol un manillar de moto que te sobre por el garaje escalera de agilidad toda esta inversión equivale a un precio aproximado de 160 euros que es como tres mensualidades en un gimnasio convencional con este material básico podrás empezar a prepararte para la moto con ejercicios específicos como estos tendrás todos estos ejercicios y muchos más en nuestro programa de entrenamiento para pilotos donde podrás ponerlos en práctica paso a paso de forma organizada y garantizándote una buena progresión con dos niveles incluso si juntas a un par de amigos que también quieran entrenar para la moto podéis montar una serie de entrenamiento para pilotos y para olvidaros definitivamente del gimnasio podéis hacer una segunda inversión para ampliar el material con discos para la barra kettlebell un banco plano un half rack esta segunda inversión os costará alrededor de 700 euros y os recomiendo que la hagáis una vez hayáis completado varios entrenamientos de nuestro programa con el material básico si no quieres perder el tiempo puedes ir a la página de powering off road y mirar el listado con diferentes opciones de calidad-precio ya sólo queda que te pongas en marcha preparas tu lugar de entrenamiento en casa y empiezas a mejorar tu físico para darle gas a otro nivel y dale powering a tu deporte